Bueno, muy buenos días a todos y muy bienvenidos al webinar de cómo conectar los sistemas alimentarios y los sistemas de ciudad. El rol de la escala metropolitana, este es el segundo de nuestra serie de seguridad alimentaria en ciudades de América Latina y del Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimientos sobre los desafíos y oportunidades de recomendaciones para líderes urbanos que están impulsando políticas para garantizar la seguridad alimentaria y promover el abastecimiento local y regional de alimentos a través de la conexión entre los sistemas de ciudad y los sistemas alimentarios de las ciudades. Antes de comenzar, quisiera informarles que este webinar lo vamos a llevar principalmente en español, pero que puedan oírlo en inglés o portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el ícono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma que prefieren. También, en caso de que tengan alguna pregunta para los panelistas, que esperamos tener muchas, pueden agregar en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, en Zoom y allí pueden escribir su pregunta. Además, como siempre, la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del Banco a partir de la próxima semana y pueden encontrar el link acá en nuestro canal del chat. Para quienes recién se nos están uniendo, la red de ciudades es una plataforma de integración regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre las diferentes divisiones del BID, los sectores público-público-privado, los académicos y, sobre todo, entre las más de 250 ciudades que son miembros de la red. De esta manera, lo que buscamos es contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para funcionarios municipales, para promocionar el trabajo y las sinergias que hay entre las diferentes instituciones aliadas. Para obtener más información e inscribir las ciudades, por si no están, aquí está el link en el chat en donde ustedes pueden inscribirse para inscribir su ciudad. Bueno, pues antes de dar inicio a este webinar, quisiera compartir con ustedes nuestro plan de trabajo en lo que ya estamos este año, para que tengan también toda esta información. Este, como decía anteriormente, este es nuestro segundo webinar en el que vamos a hablar de sistemas alimentarios y sistemas de ciudad. Es el segundo de nuestra serie de tres de seguridad alimentaria. El primero ya lo hicimos el 28 de junio y el tercero lo llevaremos a cabo el 18 de octubre, en donde vamos a hablar de la realidad migratoria y la seguridad alimentaria en los lugares de acogida. Asimismo, llevamos a cabo otras series este año en la red. Una de ellas está, el tema es desarrollo orientado al transporte, que la vamos a iniciar en este mes de agosto. Y la otra es la serie de acción climática en ciudades de América Latina y el Caribe, que la vamos a iniciar en el mes de septiembre. Para participar en estas series, no se olviden de suscribirse a nuestro newsletter, donde reciben todas las invitaciones y los links de registro. Y también acá en el link de Zoom pueden inscribirse si no reciben este boletín que hacemos a final de mes, todos los meses. Ahora sí, empecemos con la sesión de hoy sobre seguridad alimentaria, en donde vamos a hablar de los sistemas de ciudad y los sistemas alimentarios y cuál es su rol. Cada vez más se espera que las ciudades encuentren soluciones a los problemas alimentarios que surgen dentro de sus fronteras. Sin embargo, muchos de estos problemas trascienden las fronteras y requieren de mecanismos de gobernanza interjuridiccional. Muchos de estos problemas incluyen la zonificación, la planificación del uso del suelo, la normativa que regula la agricultura urbana y periurbana, las inversiones en infraestructuras verdes para la reducción del riesgo en inundaciones y la biodiversidad, y los proyectos a gran escala que implican modernos mercados mayoristas de alimentos o parques agroalimentarios. A medida que los sistemas alimentarios evolucionan, cada vez el término ciudad-región es más recurrente, dada la necesidad de las cuestiones alimentarias y que cómo se abordan de una perspectiva regional, para que incluyamos tanto el espacio urbano como el periurbano y el rural. Es evidente que un gobierno metropolitano puede llegar a tener mayor acceso a recursos humanos, financieros y más responsabilidad por la autoridad que tiene para gobernar toda esta prestación de servicios en una zona geográfica y en un área económica. Un gobierno metropolitano, por ejemplo, puede ser mucho más eficaz para diseñar y aprobar políticas, coordinar y gobernar intervenciones en múltiples municipios o jurisdicciones subordinadas, con menores costos de transacción y también menores conflictos. A través de los casos de Quito, de Belo Horizonte y de Rosario, hoy veremos cómo se logra conectar estos sistemas alimentarios con los sistemas de ciudad a nivel metropolitano y cómo esta cooperación ha llevado a garantizar una mejor gobernanza que es mucho más efectiva alrededor de la seguridad alimentaria. Para abordar estos temas de hoy, en este espacio, vamos primero a tener una presentación de los casos y en la segunda parte vamos a tener una conversación entre los expertos para aprovechar también las preguntas que ustedes nos están enviando por el chat. La sesión será moderada por Felicia Valier, que es especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien estará hoy con nosotros. En el espacio de presentación de los casos, cuando veremos Quito, Belo Horizonte y Rosario, vamos a tener a David Jacome Polit, que es líder del equipo de caminos al desarrollo resiliente de ICLEI, quien nos va a compartir el caso de Quito en Ecuador. Tenemos también a Juliana Matos Bangani, directora de promoción de la agroecología y abastecimiento del horizonte de Brasil para el caso de Belo Horizonte en Brasil. Y finalmente tenemos a Agustina Cid, secretaria de planeación de Rosario, Argentina, quien nos va a compartir el caso de Rosario. En el conversatorio abordaremos temas claves en relación con los sistemas de ciudad y sistemas alimentarios y tendremos la participación de Ana María Guaita Alfaro, experta en mercados urbanos de alimentos, que es consultora de la FAO, y a Carlos Salazar, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Esperamos tener una muy fructífera discusión el día de hoy, pero antes de comenzar tenemos un par de preguntas para ustedes. En esta sesión vamos a usar, como ya es usual, la herramienta de Mentimeter, a través de la cual podemos ver las preguntas y sobre todo las respuestas en tiempo real. Entonces, la primera pregunta para ubicarnos y entender mucho mejor para los panelistas y también para el resto de la audiencia es la pregunta de a qué sector perteneces, en qué sector estás trabajando. Vamos a ver, a invitarlos a Mentimeter, acuérdense que pueden escanear el código para que puedan entrar más rápidamente y que podamos tener las respuestas respectivas. Ahí estamos viendo los resultados. Vamos a invitarlos a votar, a escanear el código para que puedan hacerlo más rápidamente y tengamos a todas las personas ya conectadas con el Mentimeter. Bueno, vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuáles creen que son los principales sistemas urbanos que permiten garantizar la seguridad alimentaria de las ciudades? En tu experiencia, ¿cuáles crees que son esos principales sistemas urbanos? Aquí los invitamos a responder. ¿Qué nos puede ayudar a mejorar esa seguridad alimentaria? Bueno, los mercados, muy bien. Muy bien. Bueno, creo que los mercados, el transporte, la agricultura urbana son las más sobresalientes, siguen votando. Muy bien. Bueno, pues creo que hay unas respuestas muy interesantes allí también, más chiquitas, menos visibles, pero que creo que también nos ayudan en esta conversación. Bueno, creo que sin más quisiera darle la palabra a Ofeli para que nos modere y nos coordine en la sesión de hoy. Bienvenida de nuevo, Ofeli. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Camila. Siempre un gusto estar contigo. Buenos días a todos. Para un poco dar continuidad a lo que acaba de decir María Camila, cuando la gente pregunta, pero ustedes trabajan con ciudad, trabajan con espacios urbanos, ¿por qué están hablando de seguridad alimentaria? Entonces, ahí lo que me gusta responder es que no nos olvidemos, es la región, una de las regiones más urbanizadas del mundo, que hay mucha desigualdad y que al final lo que produce el campo, mucho de eso se consume en las ciudades. Entonces, lo que mencionó María Camila, temas de planificación, de gobernanza, de equipamiento urbano, sí tiene mucha relevancia al momento de hablar de seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, quisiera primero dar la palabra a David Jacome Polit, que nos va a hablar de lo que pasó en Quito, donde se creó el Pacto Agroalimentario, como parte del proyecto, un proyecto de política alimentaria, y fue parte integrante de los procesos de planificación y de la visión de Quito 2040. Entonces, es un poquito lo que estamos buscando en este webinar, que cómo los temas de alimentos pueden ser parte de un proceso de planificación que nosotros urbanistas venimos haciendo, pero que de pronto no lo teníamos en la mirada. David, te dejo el espacio. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Felicia. Muchas gracias, David, por invitarme a este conversatorio y poder compartir un poco la experiencia de Quito. Efectivamente, el recorrido de Quito inició más o menos a principios de los años 2000, con el programa de agricultura urbana agrupar en la ciudad, que básicamente lo que busca es reducir la brecha de acceso a alimentos, sobre todo para los grupos más vulnerables en la ciudad. Y a lo largo del grimo, al estar el programa siendo implementado, comenzó a crecer la necesidad de entender cómo atar este programa a los procesos de gobernanza de la ciudad, pero también a los procesos de planificación de la ciudad. El trabajo depende mucho de espacios privados, donde la gente puede producir sus alimentos, pero era necesario abrir posiblemente otros espacios de producción. A lo largo del camino, se entendió que la inseguridad alimentaria también contribuye a la vulnerabilidad o a la falta de resiliencia de la ciudad. Y por lo tanto, esto fue incluido en la estrategia de resiliencia de Quito. El trabajo junto de la mano con eso fue parte o es parte de la visión 2040 de la ciudad, que es básicamente una aspiración a largo plazo, construida de manera participativa con algunos actores. Y de la mano, con estos instrumentos, se creó justamente el Pacto Agroalimentario de Quito. El Pacto Agroalimentario de Quito es uno impulsado del sector público a través de Conquito, que es la Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad, donde está localizado agrupar el programa de agricultura urbana, con otros socios que vienen desde el sector privado. hablamos de, por ejemplo, Ricolto, que es una ONG que trabaja en estos temas, la Fundación Ruaz, otro ejemplo, como las organizaciones que están detrás del establecimiento y la arquitectura del Pacto Agroalimentario de Quito. Este pacto convoca a diferentes actores, tanto del gobierno nacional, como a través de diferentes sectores secretarías del municipio de Quito y sector privado a través de los diferentes eslabones del sistema agroalimentario de Quito. Desde grupos de consumidores, pasando por productores, distribuidores, grandes comercializadores, hasta quienes trabajan en temas de gestión de residuos. Sin embargo, y este espacio se comienza a convertir en uno de bastante importancia para discutir el futuro del sistema agroalimentario de Quito. Se llega al acuerdo de carta agroalimentaria de la ciudad, que básicamente es un documento que tiene un poco más de 30 puntos, sobre los cuales todos los actores acuerdan, permite después influir en la formulación de política pública. Por ejemplo, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la ciudad, que básicamente es el que rige y el que determina la implementación de programas y proyectos y la colocación de presupuestos públicos. Sin embargo, esta experiencia no es algo que ocurre por sí sola o en un vacío. Quito también tiene en paralelo otros mecanismos participativos. Tiene la ordenanza 102, que es la que regula la participación ciudadana. Y a través de esta ordenanza, entre otras cosas, se comienza a implementar la estrategia de resiliencia de la ciudad. El objetivo de este proyecto era básicamente construir con líderes barriales las agendas de desarrollo resiliente de cada uno de esos barrios. Más allá de ese proceso de planificación participativo, se crean lazos con estos líderes barriales que después permiten amplificar, por ejemplo, o mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad durante la pandemia. Quito tiene capacidad, o el municipio de Quito tiene capacidad de conocer cómo se distribuye su población vulnerable a través de la territorialización del censo poblacional. Se tiene un entendimiento de cómo se distribuyen las madres solteras, por ejemplo, o los hogares de jefatura femenina, o quienes no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, entre otros factores que determinan pobreza multidimensional o vulnerabilidad. Pero eso solamente llega hasta cierto nivel. El sector censal llega a nivel de unas cuatro, de tres o cuatro manzanas, y no se tiene conocimiento específicamente de a qué puerta tocar, por ejemplo, cuando se tiene que distribuir alimentos durante la pandemia. Los líderes barriales comenzaron a convertirse en unos socios y aliados importantes del municipio de Quito para poder identificar estas personas vulnerables a una escala ya de hogar. Esto pone en relevancia y pone sobre la mesa la participación ciudadana no solamente como una actividad a ser chequeada, sino como una herramienta potente de planificación, pero también en la capacidad de respuesta de las ciudades. Y debo decir, como parte de esos procesos, que el articular y coordinar con estos líderes barriales es un proceso que tiene que ser llevado, digamos, con paciencia y siempre mirando estos beneficios un poco más amplios. Pueden ser a veces un poco tediosos, pero son absolutamente necesarios. Y exactamente lo mismo puedo decir al respecto de llevar a cabo la implementación de un proceso de gobernanza más amplio a escala metropolitana, como por ejemplo la del Pacto Agroalimentario de Quito. Y esta es una de las enseñanzas que podría dejar en este espacio para todas las y los colegas que nos acompañan en este espacio. Y finalmente quisiera decir que Quito adolece del mismo problema que adolecen muchas de las ciudades en la región, en el sentido de que cuando hay un cambio de administración, muchas veces hay cambios de planes y por lo tanto también hay proyectos que se dejan de ejecutar y iniciativas que también dejan de ser impulsadas. Sin embargo, el conectar estas iniciativas con sectores es que tienen un poco más de estabilidad que el sector público, a través nuevamente del Pacto Agroalimentario o de estos procesos participativos, logran dar estabilidad a algunos de estos procesos. En el caso de Quito, el Pacto Agroalimentario de Quito, tal vez a través del cambio de administraciones pudo haberse detestado de una u otra manera, pero el espacio sigue estando. Porque hay interés y todavía hay la búsqueda de estos diferentes actores de seguir manteniendo vivo este espacio y de seguir teniendo la posibilidad de influir en política pública. Y lo mismo se puede decir con respecto a la cercanía entre el municipio de Quito y de Desbarriales, en mayor o en menor medida, con algunos barrios más, en otros barrios menos. Pero el gran mensaje detrás de esto es que estos grandes planes o estos procesos o estos programas y proyectos, mientras estén anclados en sectores que tengan un poco más de estabilidad, que únicamente el sector público tienen mayor posibilidad de sobrepasar los horizontes de cambio de administración. Espero haber estado dentro del tiempo y que mi contribución sea importante en este espacio. Gracias, Lofelín. Gracias, David. Muchísimas gracias. Yo apunto como dos cosas de lo que acabas de decir. Primero, el gran ejemplo de Ecuador, de los mecanismos participativos y cómo se puede aplicar justamente a las políticas públicas y cómo su aplicación permite crecer con el territorio y que ahora puede aplicarse a un nivel metropolitano, por una parte. Y dos, que el tema alimenticio es un tema intrínseco al tema de la resiliencia, que no necesariamente lo tenemos presente. Y ahí me sirve de puente perfecto para la segunda persona, Juliana Matos, de Belo Horizonte. Bienvenida, Juliana. Juliana nos va a platicar del programa Abastecer, que justamente es otra faceta de la resiliencia, es cómo acceder a las zonas marginadas de la ciudad y traer la comida a la población más vulnerable. Juliana, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buen día a todos, buen día a todos. Yo agradezco la posibilidad de presentar. Buenos días a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad para compartir esta información sobre el programa. Voy a compartir una presentación corta con ustedes. En primer lugar, les quiero dar un poco de contexto en cuanto a lo que es Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Se trata de una ciudad con un área metropolitana que consta de 34 municipios y en este momento cuenta con 2.300.000 habitantes. O sea, un área territorial bastante pequeña, con buena densidad. Tenemos unos 330.000 kilómetros cuadrados de territorio y casi todo está poblado. Casi no contamos con áreas rurales en esta ciudad que se considera densa desde el punto de vista demográfico. En Belo Horizonte, el abastecimiento depende de la Secretaría Municipal de Asistencia Social, Seguridad Alimentaria y Ciudadanía. Y tiene una subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Dirección de Fomento a la Agroecología y Abastecimiento. Contamos con tres ejes de actuación. Producción de alimentos, en primer lugar, a través de la Gerencia de Fomento de la Agroecología, Agricultura Familiar y Agricultura Urbana. También tenemos otro eje que es el de Gerencia de Apoyo al Abastecimiento y Comercialización, así como el Banco de Alimentos. Trabajamos con todo el ciclo de alimentos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria funcional. Todas nuestras intervenciones buscan articular la evaluación de desiertos y pantanos alimentarios a la hora de la comercialización y también la creación de sistemas alimentarios justos, limpios y saludables. Así que trabajamos con la agroecología de una forma más activa en el municipio, apoyando la agricultura urbana, que es una política que une la seguridad alimentar a la generación de ingresos con la producción agroecológica y el fomento de la soberanía alimentaria. Buscamos también incentivar la producción agroecológica en la zona urbana. De eso voy a hablar más adelante. En cuanto a la comercialización, lo que buscamos es unir la producción orgánica o agroecológica en estas áreas metropolitanas a los espacios de comercialización. ¿Qué buscamos hacer? Reforzar y fortalecer la producción en los espacios con que contamos como parte de las directrices que nos rigen. Tenemos ferias que fomentan la agricultura familiar, urbana, la producción agroecológica o orgánica y también hay mercados municipales que ofrecen una mayor diversidad de productos. Tenemos el programa Abastecer, que rige, y más adelante voy a hablar de esto, pero rige los precios, un precio fijo con una tabla para la población de bajos ingresos. Y también tenemos CAFA, que se centra en la agricultura familiar y urbana y busca fortalecer la agricultura familiar y urbana a través de un espacio público como un intermediario, que es un lugar, un espacio ferial coordinado por el sector público que busca facilitar la logística y también impulsar tanto las ventas al por menor como al por mayor en esta zona. También el excedente de alimentos se dona al banco de alimentos y también se hace el compostaje de residuos orgánicos, lo que incluye todo el ciclo de alimentos en nuestra política. La conexión metropolitana, que buscamos incentivar la producción agroecológica en la región metropolitana, teniendo en cuenta que Belo Horizonte tiene un territorio acotado, pequeño. Entonces, más allá de la producción urbana, también trabajamos y ofrecemos apoyo al fortalecimiento de la agricultura agroecológica al movilizar y articular a los, coordinar a los municipios. Ofrecemos asistencia técnica para la producción agroecológica. También ofrecemos un espacio para la comercialización de los productos y apoyamos el desarrollo de la producción orgánica y su certificación en estos espacios. Contamos con un proyecto de ley que se encuentra en trámite para la creación de una zona de producción agroecológica en el área metropolitana de Belo Horizonte. Y ya ingresando al programa con que contamos, abastecer que se da un permiso remunerado de inmuebles públicos. Se les da, se arrienda por menos del valor de mercado por metro cuadrado y como contrapartida se debe ofrecer una mezcla de productos con un precio específico ya preestablecido. Entonces, lo que se busca es ofrecer productos de primera necesidad en zonas específicas de la ciudad, así como la reglamentación del mercado en cuanto a abastecimiento y disponibilidad y precio y calidad. Lo que buscamos es que se comercialicen alimentos saludables a un precio justo en lugares específicos de la ciudad. Y también queremos reducir el número de intermediarios. Ahora tenemos 16 productos compuestos por los tres grupos de alimentación, de alimentos, que se comercializan a un máximo de un real con 99 centavos el kilo. El año pasado se comercializaron unas 12.000 toneladas de alimentos como parte de este programa. ¿Cómo hacemos para que funcione el programa? Primero, se hace una licitación pública y en el pliego de condiciones se especifican determinados elementos para poder contar con los alimentos que cumplan con los requisitos de la agricultura urbana y agroecológica para que se comercialicen en esa zona. Los interesados presentan una propuesta, especificamos cuál es el perfil del proponente, del licitante, según experiencia, calidad de los servicios y también acción afirmativa que cuente con mujeres en los puestos directivos o personas de raza negra. Todo eso se tiene en cuenta para escoger a esos pequeños empresarios. Normalmente son pymes y también se les dan puntos por características cualitativas en la propuesta técnica. Digamos, si están dispuestos a ofrecer productos agroecológicos o de arquitectura o de agricultura familiar, orgánicos, si están dispuestos a donar alimentos, también dispuestos a renovar de forma sostenible los edificios a través de energía solar o energías renovables, también el procesamiento de residuos, etcétera, el manejo. Y también el pago es el arrendamiento mensual, está por debajo del precio de mercado en función del área que se ocupa y hay un monto que se cobra por metro cuadrado que depende de la zona de la ciudad. Si es una zona de más pluvialía, entonces ahí se cobra un poco más por metro cuadrado y en las zonas más periféricas el valor o el monto por metro cuadrado es más bajo. y por último quiero hablarles de los productos que son la contrapartida que se establece como necesarios para que se ofrezcan en esa feria. Se hizo un estudio nutricional y ofrecemos productos de tres grupos de alimentos, las hortalizas, las frutas y el alimento proteico que es el huevo blanco grande. Hay una lista de productos que vemos aquí son unos 25 productos en total y por lo menos 12 hortalizas se deben ofrecer, tres frutas por lo menos y el huevo es obligatorio para que se pueda entonces tener una oferta adecuada según también las cosechas y la época del año que se pueda ofrecer y escoger lo que se va a ofrecer. Eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias Juliana. Es un ejemplo tan lindo porque parece que controlan cantidad, calidad y precio y al mismo tiempo traen lo que necesitan las poblaciones más vulnerables. Veo que hay bastantes preguntas en el chat. David y Juliana si quieren ustedes ya responder a las preguntas que van directamente en relación con la experiencia de Quito y Belo Horizonte sería fenomenal. Mientras tanto cuando María Camila les pidió de elegir palabras que correspondían un poco a la temática del webinar de hoy hay una palabra que salió mucho que era el tema de agricultura urbana o huerta urbana Juliana lo mencionó y ahora quisiera dar la palabra a Agustina González Cid de la Secretaría de Planeación de Rosario en Argentina porque justamente ahí en Rosario lo que han trabajado es la agroecología urbana y periurbana y eso como un medio para dar acceso a la agricultura urbana para la población más pobre. Entonces hay esta dimensión y la segunda dimensión del trabajo en Rosario es que todo este trabajo hace parte del plan municipal lo cual nos permite regresar a los esfuerzos de planificación. Agustina si estás con nosotros por favor te dejo la palabra Juliana si puedes quitar tu presentación de la pantalla y así le damos el espacio a Agustina. Mil gracias. Hola Hola a todos Bueno, sí, ahí no sé si están viendo ya ahí están viendo mi pantalla Perfecto Bueno, como bien decías nosotros en Rosario esto es un programa que se empezó en el 2001 y la la propuesta es un poco bueno, la agroecología contarles un poco la agroecología urbana en Rosario que tiene estos objetivos que es un poco por un lado garantizar la soberanía alimentaria de la ciudad ahora vamos a ver arrancó en el 2001 tras la crisis económica del país y bueno fue una manera de abastecer de alimentos a la ciudad por otro lado consolidar la producción sostenible de alimentos al no usarse en estos en estos espacios productos fitosanitarios lo que se logra es bueno productos sanos de que el consumidor directamente puede consumir bueno tener fácil acceso reducir la huella del carbono entendemos la importancia cada día más de consumir productos que son producidos cerca del lugar de consumo con el cambio climático cada vez son más conscientes pero bueno cuando se arrancó en el 2001 el objetivo principal era otro y hoy ya sí estamos cada vez más conscientes de esta necesidad también por otro lado gestionar el uso eficiente de los recursos estos eran lotes en general que no tenían no tenían ninguna función eran lotes que estaban baldíos y la importancia de poder hacer que estos empiecen a tener algún algún uso pero sin dejar de ser un suelo un suelo permeable y que cumpla las funciones ambientales que es el último el último de los objetivos entonces cada vez si bien se arrancó desde una necesidad de cubrir una necesidad alimentaria cada vez se está utilizando más este recurso para además de eso ir resolviendo algunos temas urbanos sobre todo en los bordes para bueno Rosario es la la ciudad cabecera del área metropolitana que está compuesta por 26 localidades y entre las localidades empiezan a aparecer estos suelos periurbanos que funcionan muy bien para que no se se convierta en una una mancha urbana completa sin sin límites entonces bueno estos suelos productivos empiezan a cumplir todos estos estos roles y ahora como fortaleza se reconocen los actores como productores de los alimentos se les da seguridad alimentaria mejora el paisaje barrial urbano porque estos espacios muchos en algún momento si están vacíos se convierten en micro basurales son basurales también contribuye la economía solidaria todos estos productos que se producen después pasan a las ferias y lo que logra yo como además de secretaria de planeamiento como consumidora de estos productos es una relación directa entre el productor y el consumidor que va lo compra puede charlar con la persona es distinto a la relación cuando ya hay una cadena más larga de intermediarios en el medio y también bueno la posibilidad de acceso a una tenencia segura de terrenos productivos acá en el plano este lo que estamos mostrando son los números son los espacios donde hay huertas urbanas de distintos tamaños nosotros también en algunos casos lo que estamos haciendo es lograr convenios en terrenos que son algunos son terrenos municipales y en otros son terrenos privados que lo que se hace es convenios para que como datos se prestan el privado le presta a la municipalidad para que se estén trabajando la tierra para que no quede vacía con los riesgos que implica desde que se transformen en micro basurales o que se ocupe para que se esté trabajando se firme este convenio y cada vez más son las tierras productivas entonces por un lado todos los números que son en el plano son espacios de producción y los estos dibujos estos íconos como de mercadito son espacios de venta algunos son fijos como por ejemplo este de acá que es un mercado especial que bueno un mercado todo de alimentos que funciona todos los días de la semana y otros son ferias que funcionan en algunos horarios o días de la semana particulares que la gente ya sabe por ejemplo los domingos donde puede ir a consumir o algún día de la semana particular yo ahora lo que voy a hacer es compartirles un video para que vean un poco esto que les estaba contando a ver díganme si se ve se ve ahí la pantalla compartida o todavía no se ve la pantalla pero no se escucha a ver gracias 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 Gracias. 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 Bueno, espero que hayan podido ver bien el video y escuchado y lo voy a dejar acá porque no sé cómo estoy con el tiempo, creo que ya estoy cumpliendo el horario, pero cualquier cosa respondo las mensajes o no sé si vos querés preguntarme algo, si no, quedo atenta. Mil gracias, Agustina. Vamos a, perfecto que pongas la liga del video en el chat porque no se escucha muy bien, así que seguro unas de las personas van a querer reescucharlo. Mil gracias. Y voy a hacer unas preguntas a dos personas que tenemos como discussants y después estaremos tomando preguntas del Q&A de la gente que está ahí, pero Agustina, si ves preguntas que están dirigidas directamente a Rosario, por favor, siéntate libre de empezar a responder por escrito. Así vamos atendiendo las preguntas y mil gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Ana María, hola, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy y creo que de las tres presentaciones hay dos temas que podemos resaltar, que es el tema de planificación, políticas públicas y cómo incluir el tema de alimenticio dentro de ellos y bajo qué modalidad formalizarlos en cuanto a procesos. Eso es una parte. Y después el tema de la agricultura urbana, de las huertas urbanas que vimos al principio del webinar, que hay mucho interés en esos temas. Tanto Agustina como Juliana lo mencionaron y tú que trabajas con la FAO, sería muy interesante saber qué opinan ustedes de este modo de producción. Así que si nos puedes platicar un poco sobre esos dos temas, sería fenomenal. Gracias. Gracias. Bueno, creo que voy a hablar un poco más del primero y en el segundo vamos ahondando como también va dándose la conversación. Gracias por la invitación y gracias a los tres ponentes. Como saben, vengo de trabajar con mercados en sus diferentes escalas y en sus diferentes mecanismos y quisiera abordar esa primera, la primera pregunta y las primeras impresiones de las presentaciones. También desde la mirada que me ha permitido tener esta aproximación a los mercados, que también fue una palabra que vi que salió de manera fuerte en ese primer sondeo con el público. Bueno, desde la manera en cómo se podrían abordar los procesos para atender la seguridad alimentaria en las ciudades, cuando estaba pensando en, bueno, reflexionando sobre los temas que se me plantearon para el webinar y ahora escuchando las presentaciones y los casos de las ciudades, me venían a la mente tres aspectos principales y quería compartirlos. Uno es la mirada que estamos aplicando hacia cómo entendemos estos procesos, cómo implementamos intervenciones, cómo implementamos la planificación a la que queremos llegar para atender la seguridad alimentaria. Y creo que ahí, dentro de las corrientes que conocemos y que se han ido aplicando de ciudad-región, de vínculos rurales-urbanos, este complemento de la mirada de mercado y de formación del mercado es importante. Y entenderlo desde los flujos, desde los corredores, porque eso nos puede permitir ver no solamente la ciudad dentro de sus límites, sino en conexión con lo que también está fuera. Y no solamente es una región o una región inmediata, sino que puede ser aún más complejo y que es importante de abordar, que muchas veces no se hace. Y creo que eso es un ejercicio interesante que nos plantea, por ejemplo, las herramientas que usa Rosario, la ciudad de Rosario, que mostró bien una visión territorial dentro de la ciudad, pero que enriquecida hacia su entorno podría ser de mucha utilidad. Bueno, uno es eso, las miradas que se aplican al momento de decidir emprender un proceso de mejora de intervención hacia la seguridad alimentaria. Otros son los mecanismos de gobierno, luego cómo se implementan. Es también una pregunta que traía a colación David. ¿Sobre quién queda una iniciativa o algo que se emprende? En el caso de Belo Horizonte vimos cómo muy bien se empezaba a trabajar desde el municipio y el municipio atiende varios de estos rubros. Pero también debemos ver que hay límites entre lo que quizás es el presupuesto o dónde ancla en el largo plazo. Entonces, bueno, ahí me quedaría más bien algunas consultas de cómo se está traspasando también a los participantes. Si es que se están formando quizás asociaciones locales o si es que, como muchas veces hemos discutido estos mecanismos de gobierno para que una iniciativa o para que las iniciativas en sistemas alimentarios se emprendan, puedan anclar quizás en autoridades que sean autónomas, que no dependan de los gobiernos que son transitorios, sino algo que pueda anclar y que pueda atraer a los diferentes niveles de gobierno. Porque el urbano es clave, puede llevar el liderazgo, pero tiene también sus límites en el accionar. Al verlo justamente dentro de esta visión territorial que mencionaba al inicio. Y para acompañar estos procesos de implementación sobre los sistemas alimentarios urbanos, creo que es importante también mirar hacia qué herramientas son las que se tienen. Y nuevamente ahí las herramientas de análisis territorial y de espacio, ya no solo las censales, que son muy útiles los datos que nos proveen, los valores y los volúmenes y los números. Como bien lo tiene, por ejemplo, mapeado Quito en muchos aspectos, que en el caso de Lima, desde donde hablo, aún nos faltan. Pero también la mirada territorial y de espacio, para poder implementar estos mecanismos de gobierno que sean efectivos y para poder implementar miradas que sean estratégicas, como la que les mencionaba, de formación de mercado. Creo que esa mirada espacial es clave. Sobre los aspectos de huertas urbanas, bueno, creo que me extendí un poco en la primera, pero creo que sale un poco del rubro y quisiera que lo andemos quizás ya en la conversación. Le doy la palabra a Carlos, por ahora, si te parece feliz. Estás en mute. Gracias, Ana. Carlos, bienvenido. Entonces, Carlos, somos colegas y él ha escrito bastante blogs en el blog de la división sobre temas de espacio. Y un argumento que él hace es que la separación entre urbano y rural, la verdad, a veces hay que revisitarla. Carlos, ¿cómo lo ves considerando las intervenciones que tuvimos hoy? Hola, Obelín. Y muchas gracias por invitarme. Y sobre todo, pues, quiero felicitar a los panelistas y los ejemplos que nos dieron, pues, que son muy interesantes y ojalá pudiéramos verlos más en detalle, porque creo que hay muchas cosas que sacar y seguramente surgen muchísimas preguntas. Pero efectivamente, O'Felipe, lo que dice es que esa dicotomía urbano-rural se queda corta para muchas realidades del territorio latinoamericano. Pero si me permites yo, en este caso, y un poco complementando las presentaciones y lo que dijo Ana María, quisiera referirme al tema de la escala, que creo que es fundamental en esta discusión, y sobre todo, pues, en cómo hacemos ese vínculo entre los sistemas alimentarios y los temas metropolitanos en el caso particular. Porque la escala territorial está, es central en estos temas, porque los sistemas alimentarios, por su naturaleza, trascienden los límites político-administrativos. Como decía Juliana, en el ejemplo de Belo Horizonte, en las ciudades hay muy poco espacio para tener una producción suficientemente grande para incluir todo el mercado de la ciudad. Y, pues, debemos siempre, en la mayoría de los casos, tenemos que contar con los territorios, ojalá, aledaños, pero muchas veces son territorios que están mucho más lejos. Entonces, vamos aquí, el tema de la escala, lo que hace es que estemos hablando de diferentes elementos dentro de un conjunto, que es una teoría de conjuntos sencilla, pero donde el elemento A, el elemento B, el elemento C, pertenecen al conjunto A, pero esa suma de elementos, o son mucho más que, perdón, el todo que genera ese territorio son mucho más que esos elementos. Entonces, cada uno de estos municipios lo que hace es participar de alguna manera dentro de ese sistema alimentario, pero el sistema alimentario funciona de una mejor manera, o de una peor manera, dependiendo de los arreglos institucionales que precisamente gestionen esas interdependencias entre los diferentes municipios. Cada actividad económica en el territorio, cada actividad de intercambio en el territorio, no necesariamente económica, genera una externalidad, una externalidad ya sea positiva o negativa. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, les voy a dar ejemplos de dimensiones diferentes a las que estamos hablando acá. El transporte entre los dos municipios genera una externalidad positiva, que es conectividad, pero genera una externalidad negativa, que es contaminación, es tráfico. Y debe usualmente haber algunos arreglos institucionales para gestionar esas externalidades negativas. Se puede llamar una autoridad de transporte regional. Lo mismo pasa con los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos generan externalidades negativas como los costos de oportunidad del suelo en términos de valor. Pero, digamos, también hay ciertos arreglos institucionales que nos permiten gestionar esas interdependencias. En el caso de la provisión de alimentos, pues, hay muchísimas externalidades y se me dieron a la cabeza algunas externalidades negativas como desperdicios de alimentos, el mismo tráfico, el mismo transporte, genera congestión y contaminación para llevar los alimentos de un lado a otro, los temas de deforestación, los temas de costo de oportunidad, del valor del suelo, etcétera. Y, precisamente, la gestión de esas externalidades a través de arreglos institucionales es lo que nos va a permitir solucionar de alguna manera esos sistemas alimentarios. El ejemplo de Quito, por ejemplo, de los consejos alimentarios como el Pacto Agroalimentario de Quito, pues, es un ejemplo maravilloso en este caso. Ahora, en los temas de supramunicipalización hay unos, hay diferentes mecanismos. Podemos hablar de áreas metropolitanas, podemos hablar de áreas funcionales, podemos hablar de cualquier mecanismo que, ciudad y región, como lo mencionó María Camilo al principio, cualquier mecanismo que, precisamente, gestione, o sea, junte a estos diferentes elementos dentro de un territorio y gestione esas interdependencias y esos arreglos institucionales. Ana María mencionó uno que es muy interesante y son los vínculos urbanos rurales, y que me gustaría detenerme un minuto ahí. Los vínculos urbanos rurales son esos municipios, esos territorios, perdón, alrededor de ciudades intermedias que priman características económicas de actividades agropecuarias y agroindustriales y también características muy rurales en términos sociales, demográficos y culturales en sus áreas rurales circundantes. La importancia de los vínculos urbanos rurales es que estos territorios son la gran mayoría de, digamos, desde el punto de vista territorial, es una gran mayoría de nuestros países y desde el punto de vista poblacional, estamos hablando entre un 30 y un 40% de las poblaciones en países como Chile, México, Colombia, según esto es el perimismo. Aquí hay unos procesos supremamente interesantes de urbanización donde precisamente la gestión de esos arreglos institucionales hacen que podamos hacerlo de mejor o peor manera. Y quiero parar un poco de detenerme en el ciclo de lo que ocurre en esos territorios urbanos rurales. Con la creciente urbanización, pues hay también una creciente provisión de bienes y servicios públicos, acceso a comunicaciones, que son efectivamente productos de crecimiento poblacional. Eso lo que genera es que las economías que antes eran de subsistencia y que representaban la gran mayoría de las actividades son reemplazadas por otras actividades que son más productivas y que atraen trabajo relacionado con sistemas productivos rurales y con particular énfasis en el desarrollo de la industria agrícola. Eso a su vez hace que se diversifiquen los medios de vida y se amplíe la oferta de empleo, se genera un nuevo mercado laboral que busca nuevos trabajadores para actividades que no necesariamente son agrícolas, trabajos en transporte, en manufactura, en procesos de alimentos y que generan a su vez un aumento de los salarios de los trabajadores. Esto amplía las actividades e impacta precisamente los sistemas agroalimentarios que se vuelven mucho más complejos porque generan una modernización de procesos que se impulsa por la utilización de nuevas tecnologías y que son financiadas a su vez por los mayores ingresos que empiezan a tener esas empresas. Aparece un comercio que es más especializado y esas economías locales amplían los flujos de interconexión con la ciudad central y con otras ciudades más grandes. No solo eso, espacio territorial inmediato, sino de algunas ciudades del espacio nacional y en algunos casos de comercio internacional. Y finalmente, que esto es un proceso que se retroalimenta, esto genera mayores temas de urbanización. Entonces, digamos, y para cerrar aquí, los arreglos institucionales que nosotros logremos precisamente al darnos cuenta y termino con lo que tú empezabas, de precisamente que no existe una fórmula o no existe simplemente territorios que son urbanos o que son rurales, sino hay bastantes territorios que están en el intermedio y que esas interacciones entre esos elementos jurisdiccionales necesitan ser tratadas de una manera especial a través de unos arreglos institucionales que respondan a esas características. Y finalizo simplemente con el tema de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Pues, infortunadamente, en Latinoamérica esos sistemas, pues, en estos momentos no son sostenibles. En la mayoría de sus casos, como decían, en Belo Horizonte, las despensas agrícolas están muy lejos y hay mucha tierra, y en el caso de Colombia es impresionante, hay mucha tierra con vocación agrícola que no se utiliza precisamente para esas actividades. Entonces, una de las cosas y creo que se habló muy bien en el tema, en la última presentación de Rosario, es cómo hacemos para fortalecer esos circuitos cortos de comercialización. Cómo, 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 nuevamente, a través de esos arreglos institucionales incentivamos que exista producción cercana y hacemos que existan las condiciones necesarias para que esa producción sea, digamos, esté, cuente con las mejores condiciones para su desarrollo. Gracias, Carlos, Ana, muchas gracias. Vamos a empezar a tomar las preguntas de la audiencia y quisiera regresar al caso de Quito con David, si estás por aquí. Cuando se habla de política pública hay unos, unos, unas preguntas sobre la calidad de los alimentos. Entonces, no sé si puedes regresar un poquito sobre el contenido del pacto y decirnos si eso era un tema que estaba presente, si se mantuvo, pues, porque al final es poco parte del tema en la ciudad, ¿no? Por la desigualdad que existe y la segregación residencial, el tema es si los alimentos de buena calidad logran llegar a toda la población. Sí, es una gran pregunta y la respuesta es compleja al igual que lo que existe detrás de los mecanismos de control de calidad de alimentos y el asunto es que como comentaba en algunas de las respuestas, la agricultura urbana en la ciudad, el programa Agrupar produce alimentos de calidad pero no es tan enfocado en alimentar a la ciudad, están enfocados en grupos específicos vulnerables. La mayor parte de los alimentos de Quito proviene de fuera de los límites de la ciudad donde el municipio de Quito no tiene jurisdicción y tampoco tiene incluso si tuviese jurisdicción digamos no tiene competencia la competencia sobre la calidad de los alimentos proviene digamos está localizada en el gobierno central. Desde este punto de vista la calidad de los alimentos no necesariamente cumple con los estándares que debería cumplir se requiere se reconoce que se requiere tener mayores esfuerzos en función del control que se tiene que hacer no solamente el momento de producir los alimentos y la forma en como se producen los alimentos sino también el momento de por ejemplo salvaguardar las fuentes de agua que después son utilizadas para la producción de estos alimentos lo cual agrega aún más a la complejidad de poder controlar la calidad de los mismos alimentos desde este punto de vista y a mi criterio y este es un criterio bastante personal el ejemplo de el pacto agroalimentario de Quito no debería ser uno localizado únicamente a nivel local sino debería tener la capacidad de conectarse con mecanismos de gobernanza nacional donde autoridades del gobierno central que tienen diferentes competencias pueden conectarse también con los gobiernos provinciales que son los que producen digamos que tienen algo de competencia en producción de estos alimentos con los ministerios que están presentes ahí y también con las autoridades que origen en estas localidades esto sugiere que la visión trans escalar que estaba a la cual estaba refiriéndose Carlos es una de territorio pero también es una de competencia a través de a través de diferentes autoridades y este y este entendimiento es clave desde la perspectiva de que lo que se está haciendo es gestionar un sistema complejo que digamos que 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 opera a través de diferentes escalas espaciales centrales también si es que metemos otro tipo de consideraciones como por ejemplo cambio climático y adicionalmente esto competenciales no se requiere de estructuras que puedan enfrentar este tipo este tipo de complejidad la respuesta la respuesta la respuesta corta es Tito no logra controlar la calidad de alimentos y no dejan en la calidad que deberían que deberían llegar a la mayoría de sus habitantes gracias cómo cómo mirar la complejidad de estos sistemas como bien lo describe David y está reflexionando sobre ya luego una vez que empezamos a abordar justamente estas intervenciones o iniciativas sobre los sistemas alimentarios cuáles son esos cuáles son esos vacíos todavía que tenemos cuáles son esos puntos de fortalecimiento y hablamos mucho de la capacidad de las autoridades no dónde van claro pero también debemos reconocer que hay una falta de especialización en el rubro muy fuerte entonces en alguna de las preguntas veía que salía quizás el rol de autoridades o rol de especialistas y la verdad es que este es un rubro que se está ahora recién poblando de estos nuevos especialistas que nos estamos comprometiendo con la tarea y de comprender un sistema que es tan rico que nos toca a todos pero que muchas veces se ha tomado por sentado y también por eso traía de colación el tema de la formación de mercado o de los corredores porque justamente es algo que muchas veces podemos tomar por sentado viene el alimento pero de dónde viene el alimento y nos llega de ciertas condiciones pero creo que esas cuestiones hay que ponerlas ya de manera más tangible y explícita entonces bueno por un lado lo de la falta de especialización creo que eso es importante también mirar desde el punto de la participación desde la inclusión de líderes ya no solo desde la creación de desarrollo de capacidad local sino ya empezar a tomar la capacidad local porque vemos líderes desde los mercados locales por ejemplo desde los mercados de productores que a escala aunque sea muy acotada por los recursos que tienen de inversión pueden movilizar grandes números de personas volúmenes y conectar territorios de manera más efectiva que lo que podrían estar haciendo mercados mayoristas incluso entonces esos líderes locales creo que hay que empezar a apoyarlos e incluirlos en estos procesos participativos de los que venimos hablando los sistemas de información también para poder ejecutar las cosas que veníamos discutiendo incluso para poder tomar decisiones para poder planificar sobre los mercados de cadena corta sobre qué base de información nos movemos es otro de los esfuerzos que bien lo podrían liderar las ciudades pero también en conexión con las otras autoridades con otras escalas de gobierno y con otras entidades como las que estamos aquí presentes estamos aquí varios participantes de organismos de cooperación que brindamos asistencia y los sistemas de información en realidad son y entender la información también como del territorio de donde nos provienen estamos hablando de una región bastante particular con procesos particulares en donde las dicotomías muchas veces no solo de urbano rurales sino también de público privado formal e informal no van a aplicar de igual manera que en otras regiones entonces igualmente tratar la información de esa manera y un último punto solo para rescatar es que también creo que hay que atender si es que estamos hablando de proveer apoyo a ciertos emprendimientos de iniciativas apoyos de proyectos de generar también ese tipo de herramientas de intervención son las formas en las que los líderes o los actores con los que contemos puedan acceder también a fondos entonces desde ese lado y teniendo aquí a Luis justamente la discusión es también cómo llevamos adelante ciertos mecanismos de financiamiento o de inversión creo que también la labor y las labores que hoy día se nos presentan nos muestran algunas formas en las que estas fuentes de financiamiento se podrían dar y más que en escala quizás muchas veces es más bien en efectividad y contando con información contando con líderes que puedan proveernos justamente este expertismo desde la capacidad ya local establecida podemos tener intervenciones inversiones más efectivas sea en huertos sea en uso de suelo muy bueno el ejemplo de Belo Horizonte cómo se pudo haber hecho este modelo de formación de mercados de puntos de asesoramiento local que quizás no implican una movilización de recursos tan alta pero más una mirada estratégica también sobre qué es lo que se necesita y cómo se pueden vincular los actores y los recursos mil gracias Ana super veo muchísimas preguntas sobre el tema de agricultura urbana huertas urbanas yo creo que tenemos que abordar el asunto Juliana y Agustina primero quisiera hay varias preguntas una de una de las preguntas si la la agricultura urbana puede satisfacer la demanda o si es más bien una manera de movilizar actores de crear como comunidad eso es uno después hay una segunda lista de preguntas sobre el tema de la trazabilidad y que va un poco más sobre el tema de la calidad que hemos hablado un poco con David y tres está el tema de la irrigación del uso de los desechos básicamente de cómo se lleva a cabo bajo qué técnicas y si eso crea presión sobre temas ambientales Juliana si puedes dar tus impresiones sobre esos varios puntos y después Agustina mil gracias claro que sí en cuanto a la demanda hicimos un estudio en Belo Horizonte en cuanto a el territorio que sería necesario para poder hacer para poder complementar suplementar la alimentación no tenemos cómo producir arroz ni trigo nada así grande sin embargo podemos utilizar hojas verdes frutas eso sí se puede producir y la idea es en 10 años llegar a un área suficiente para contar con una producción que pueda complementar de forma satisfactoria la dieta y en cuanto al riego fomentamos unidades productivas de producción agroecológica que son huertas comunitarias en terrenos públicos municipales de propiedad de la municipalidad hacemos el fomento también de la provisión de agua y también trabajamos con miras a la optimización del uso del recurso hídrico con agrosilvicultura y técnicas de cobertura del suelo y técnicas alternativas para captar aguas pluviales y pozos artesianos pero la inversión inicial la hace la municipalidad y cuando trabajamos con instituciones en escuelas en centros en clínicas eso sí lo hace la institución en sí me hizo falta la segunda pregunta cuál fue si me la pueden recordar por favor gracias Juliana Agustina estás por ahí cuáles son tus impresiones sobre esas preguntas que hemos recibido Agustina bueno Ana ¿quieres opinar mientras vemos si Agustina está por ahí? sí me parece también que el intérprete quería mencionar algo no sé si hay algún problema con la interpretación adelante Ana sí bueno sí creo que el punto de las de las huertas urbanas amerita entrar justamente dentro de estos de estos aspectos de la planificación y de poder entender una pregunta también que lo mencionaba dentro de los límites de la urbanización que tanto lo podemos considerar como parte de los límites y también de lo que puede proveer en alimentación hacia la ciudad bueno esos son dos puntos interesantes de reflexión sí es algo de discusión es como hablar de la ciudad que puede abastecerse únicamente o principalmente de ella misma cuando sabemos el gran nivel de densificación que tienen nuestras ciudades y la manera en que han venido siendo urbanizadas es importante mantener y dentro de una visión por ejemplo de las ciudades verdes no son las que trabajan nuestras organizaciones mantener estos espacios y mantener los espacios verdes en sí para el equilibrio de los ecosistemas propios urbanos pero hablar de un autoabastecimiento es en realidad un reto más grande creo que hay que verlo como un componente importante verlos a los huertos como un componente importante no solo para el aprovisionamiento sino para este equilibrio que mencionaba para las labores y para las personas que involucran que como en el caso de Rosario no son mínimas son importantes porque hay una mayor conciencia también dentro de la ciudad de la importancia de estos espacios y de la conexión que tenemos todos con los sistemas alimentarios no solamente porque el alimento lo vemos servido o puesto en una vitrina sino porque sabemos que la producción se da y creo que la mayor participación que han venido teniendo los grupos las asociaciones las personas que promueven la agricultura urbana nos han permitido a muchos poner esto por delante tenerlo dentro de los planes generar ordenanzas y empezar a proteger estos espacios creo que ese es un camino que se debe mantener pero siempre verlo en conexión con los otros territorios que venimos hablando no sobre exigirle al suelo urbano tampoco porque no es el rol en este caso estamos hablando más bien de una ciudad como elemento clave para repensar los sistemas alimentarios porque tiene una alta densificación porque tiene una alta demanda porque tiene un gran número de personas que también proveen de servicios para todo este funcionamiento complejo de los sistemas entonces creo que es importante dimensionar en ese sentido el rol que pueden tener los huertos que es clave pero creo que para el abastecimiento en nuestras poblaciones tan grandes gracias gracias Ana David Juliana Agustina Ana Carlos mil gracias por estar con nosotros hoy de nuevo es la lo que estamos tratando de hacer con esta serie de webinar es mirar la seguridad alimentaria desde la ciudad y ahí van los temas de gobernanza de planificación y es lo que queríamos ver un poco hoy pensando la escala metropolitana y las iniciativas que se está tomando a nivel ciudad para atender temas de desigualdad y de resiliencia mil gracias por estar con nosotros para iniciar el cierre del webinar vamos a pasar a un mentimeter en el cual les vamos a hacer unas preguntas para poder dar seguimiento a este trabajo con ustedes miembros de la red sabemos que el tema de mercados de seguridad alimentaria es algo que les interesa mucho entonces con esas preguntas nos permite trabajar la planificación del trabajo y pensar otros eventos que les pueden ser útil entonces la primera pregunta que tenemos para ustedes es a partir de lo discutido hoy cuáles son los elementos claves para lograr conectar sistemas alimentarios y sistemas de ciudad a nivel metropolitano necesitamos un poco de tiempo para responder antes de pasar a la pregunta siguiente mecanismos de gobernanza que es un poquito lo complejo que hemos platicado hoy disponibilidad que suena mucho más soft pero la verdad no se puede sin ella normativa que veo más transporte que es un tema definitivamente que está saliendo mucho lo vamos a tener que abordar en conexión con la seguridad alimentaria perfecto creo que con la palabra gobernanza ya es un abanico para muchos temas los temas participativos que abordó David y los temas de coordinación territorial que abordaron Carlos y recién Ana María perfecto creo que tenemos otra pregunta después califica tu satisfacción con los siguientes aspectos del evento o actividad cuán satisfecho me encuentro con el contenido y solidez técnico he aprendido algo útil que puedo aplicar a futuro y cuán probable es que recomiende esa actividad esas preguntas nos permiten medir la utilidad de los webinar pero también identificar temas que falta todavía abordar desapareció de la pantalla aquí aquí regresa perfecto listo así que los vemos contentos con el trabajo de hoy mil gracias de nuevo a nuestros ponentes muchas gracias por sus preguntas que permiten nutrir el debate y la conversación como lo mencionó María Camila al inicio tendremos otro webinar sobre el tema de seguridad alimentaria mirando ya la población migratoria en ciudad hacia el mes de octubre y mientras tanto los saludo a todos y les deseo un bonito día mil gracias que estén bien y y y y y y y y